La Reserva de la Biósfera de Calakmul, Patrimonio Mixto de la Humanidad, tiene una extensión de 723,185 hectáreas ubicadas en el estado de Campeche. Es la mayor reserva mexicana de bosque tropical. Es una mezcla de selvas altas y medianas con selvas bajas temporalmente inundables y vegetación acuática. Calakmul es relevante por su representación de mamíferos. Estos incluyen 6 de las 7 especies de marsupiales registrados en el país, 2 de los 3 primates, 2 de los 4 endentados y 5 de los 6 felinos.